hola el día de hoy vamos a ver como buscar nuestro teléfono android sin ninguna aplicación instalada para buscada dentro del celular se fijan aquí tengo lo que es mi celular que voy a buscar para esto nada más vamos a entrar a una página web vamos a abrir lo que es el internet y vamos a poner esta dirección aquí nos va a pedir lo que son los datos de google y le damos en acceder aquí van a poner su usuario y su contraseña ok si se fijan aquí ya está buscando lo que es el dispositivo para esto es muy importante que los datos que la ubicación perdón la tengan activada si en la ubicación se fijan en la parte de aquí está desactivada entonces por eso se fijan no lo puede encontrar ok vamos a activarla lo que es la ubicación actualizamos la página aquí ya está estableciendo la conexión si se fijan en la parte de arriba del celular a la parte izquierda de arriba aparece lo que es un icono de buscar ok aquí ya me encontró mi celular y ahí está la ubicación ok si se fijan aquí tenemos hacer sonar bloquear y borrar esto es para seguridad propia del mismo usuario si ustedes tienen su celular perdido ustedes pueden hacerle en hacer sonar para que su dispositivo si lo tienen perdido en la casa o en algún otro lugar empieza a sonar entonces nosotros le damos en hacer sonar y así de sencillo es buscar lo que es nuestro celular sin ninguna aplicación bueno pues esto sería todo muchísimas gracias y espero que les sirva hasta luego gracias